¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de la entrevista, esta noche pues en un contexto un tanto distinto porque estaremos analizando uno de los temas coyunturales que en estos momentos se está desarrollando y se está en la espera de la justicia, la justicia que procede de Guatemala también a través de lo que la Procuraduría General de la República dictamine la Procuraduría General de la República aquí en nuestro país. En el caso de Javier Duarte de Ochoa, que ya se encuentra recluido en el penal de Matamoros, allá en Guatemala, hoy estaremos analizando algo que es muy importante poner los puntos sobre las CIES, que es hablar acerca de esta red de corrupción que se tejió al interior y al exterior del gobierno, del gobierno que encabezó una de las personas más corruptas que ya está pagando todos los delitos. Y para hablar acerca de este tema se encuentra conmigo en esta mesa de análisis el director de Radio y Televisión de Veracruz, Raúl Martínez Chávez, a quien le agradezco que nos esté acompañando. Se encuentra también con nosotros el licenciado Octavio Jiménez Silva, representante de la Coparmex, a quien en unos momentos más le estaremos dando la bienvenida. Y se encuentra Gerardo Libreros Cobos, presidente de la Canaco, aquí en la ciudad de Jalapa. Para entrar en contexto, yo quisiera invitarlos a que escuchemos esta pieza que hemos preparado, de la cual partiremos el día de hoy analizando punto por punto y hablando, así como lo hemos acostumbrado en Radio y Televisión de Veracruz, de frente a nuestro auditorio. Uno de los casos más graves de corrupción que se hayan registrado en el estado de Veracruz es el que representa la figura del exmandatario veracruzano Javier N., hoy detenido en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala, acusado por la Procuraduría General de la República de México por los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué Javier N. se convirtió en el hombre más buscado de México? Según información que autoridades mexicanas otorgaron a las autoridades guatemaltecas y que un fiscal de esa nación hizo del conocimiento de Javier N. en su primera audiencia, se dio a conocer que a finales del año 2010, cuando apenas tomaba posesión como gobernador de Veracruz, Javier N., invitó a varios de sus amigos a colaborar con él en una red para hacer inversiones y negocios. Destacan los nombres de Alfonso Ortega López, quien buscaba oportunidades de inversión, de Moisés Mansur Cisneros, quien operaba las instrucciones de Duarte y era el testaferro, de José Juan Janeiro, quien estructuraba y realizaba pagos que correspondían a actividades de inversión y venta, y de Rafael Rosas Bocardo, quien prestaba su nombre para la adquisición de inmuebles, Mario Rosales Mora, quien trabajaba en una notaría donde se realizaban operaciones y también fungía como prestanombres. Y en este sentido, Octavio, Gerardo, señor director, entremos en contexto. Así es. Y pues, primeramente, saludar a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, y darles la bienvenida y gracias por estar esta noche con nosotros. Con traerlo, gracias por la invitación. Muchas gracias, Raúl. Pues, en el tema de la corrupción y de la red que tejió el ahora detenido allá en Guatemala y que está esperando la justicia por parte del gobierno mexicano, Javier N., Javier Duarte de Ochoa, quisiéramos saber cuál es la postura por parte de Canaco y por parte también de Coparmex en el sentido de, ¿por qué el fisco y en este caso también las autoridades hacendarias tardaron tanto tiempo en reconocer que el exgobernador estaba tejiendo una red de corrupción, pero que también estaba actuando con dinero de procedencia ilícita. Quien desee tomar la palabra, por favor. Claro, con todo gusto. Pues, nos extraña mucho precisamente que con, actualmente con toda la tecnología que cuenta el SAT, con todo esto de la facturación electrónica, con el seguimiento que le dan a todos los contribuyentes para que cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales, no hayan podido detectar este tipo de operaciones que a todas luces eran operaciones fraudulentas, en virtud de que eran empresas que no estaban, que si bien estaban establecidas, que si bien existía un registro federal de contribuyentes, no tenía operaciones habituales. Entonces, eso lo intentaron explicar en alguna ocasión de que, bueno, que existían los registros, el RFC, el domicilio fiscal, pero también existían domicilios fiscales fraudulentos. Entonces, era muy fácil con una simple verificación, checar que todo ese tipo de empresas, pues eran empresas fantasmas. Entonces, desafortunadamente no fue lo rápido que hubiéramos querido, que hubiera actuado la autoridad. Inclusive, nos extraña mucho que tratándose de retenciones a los empleados, donde nos dieron a conocer una cifra de 16 mil millones de pesos, el SAT no lo haya detectado. Entonces, creo que sí hubo por ahí un poquito de tardanza por parte de la autoridad, sobre todo de la fiscal, para detectar este tipo de operaciones que, insisto, con la nueva tecnología que se cuenta, pues yo creo que es mucho más fácil detectarlas. Muy bien. A mí me gustaría entrar de lleno a dos temas que uno ya fue nombrado, ya fue visto al inicio de este programa, sobre dos redes de corrupción. Es lo que hemos platicado mucho y nos gustaría conocer su opinión. Una, la red de corrupción que va de la gente muy cercana, amigos, familiares, ya sea de la esposa, ya sea de él mismo, del exgobernador, pero también de otra red a través de los funcionarios públicos que a través de las diferentes secretarías generaron un daño muy importante a las finanzas del Estado. Ustedes desde afuera, desde la óptica del empresariado, ¿cómo diferencian o cómo ven estos dos, estos temas? Bueno, en la parte de las redes, obviamente, nosotros vemos que hicieron una bola de cristal, en el cual nada más era el grupo de amigos que no podía centrar, que además no nos centramos de muchas cosas, por más que íbamos, solicitábamos información, preguntábamos por qué esas compras o obras habían sido dadas, ya sea por invitación restringida o directa. Siempre se favoreció en las licitaciones, ¿no? Efectivamente, pero eran directas principalmente, y sobre muchos millones de pesos, pues siempre esquivaban la situación. Y por más que nosotros queríamos entrar y preguntar, nunca se hacía esto. Tengo entendido que las secretarías más dañadas fueron la CEP, Salud, y de ahí las que vienen, ¿no? Pero, ¿cuál secretaría dañó más a la rama empresarial de estas que están? ¿En dónde hubo la mayor cantidad de fraudes, de... Desvío. Desvío de recursos? ¿Dónde se dio? Digo, porque nos queda claro que la Secretaría de Finanzas, pues al final no paga, pero hay muchas personas que se quedaron prácticamente en el limbo con obras y productos que no entregaron y que al final no les pagaron. ¿Dónde se da este con mayor... Mira, especialmente en la CEP, porque hacían muchos eventos, y esos eventos pues eran de inmediato y agarraban tanto a banqueteros, restauranteros, hoteleros, pero no les entregaban ningún contrato. Entonces, cuando ya ellos iban a formalizar el contrato, esa formalizarse iban hasta seis meses. Y de ahí, este... Es más, tengo entendido que a muchos ya no... No les, este... no les pagaron y además ya no pudieron ni meter facturas porque los contratos no se hicieron. En la Secretaría de Salud también, este... Teníamos entendido que supuestamente se llevaban una factura que habían entregado un medicamento y al final del día no se entregaba nada o que eran caducados. Entonces, creo que de ahí había la orden desde arriba donde tenían que beneficiar a cierto grupo y fue un daño patrimonial muy fuerte y además perjudicial para el sector empresarial porque prácticamente esas compras mayores pues fueron para ese círculo pequeño y las migajas fueron mejor para ciertas empresas ya de cámaras locales y que al final de cuentas algunas pues no pagaron. Inclusive hago mención con respecto a la situación que se dio con los créditos que adquirieron los trabajadores con diferentes empresas muebleras, financieras, también de algunos vehículos en donde pues hacían la transacción, la Secretaría de Educación Pública era la que tenía que retener al trabajador el importe de esos pagos quincenales o mensuales que tenía que darle a estas personas y resulta que sí las retuvieron pero que nunca les fueron entregados a los proveedores estos abonos. Por lo tanto creó una problemática muy fuerte en virtud de que la empresa jamás recibió algún pago y por supuesto tenía que reportar esto al buro de crédito. Entonces muchos de los trabajadores del gobierno del estado y se vio un poquito más concentrado en el aspecto de la Secretaría de Educación tuvieron problemas con el buro de crédito. Sí, claro, porque resultaba que según los talones de pago muchos empleados ya habían pagado pues sus vehículos, los préstamos y todo esto que se realizan, que algunas empresas también realizan, pero resulta que los montos se les descontaron a los empleados, sin embargo estos montos nunca fueron a caer a las cuentas reguladoras y las empresas pues nunca supieron que ya se habían pagado los adeudos. Tenemos cuantificado, Octavio, Gerardo, tenemos cuantificado el monto de las pérdidas o cuántas empresas o cuántos empresarios tuvieron que mudarse a otras entidades porque aquí finalmente en la entidad veracruzana fueron a la quiebra. Bueno, en el caso de la Cámara de Comercio de aquí de Jalapa, que dicho sea de paso nosotros como comerciantes aquí en la ciudad capital dependemos mucho de la derrama económica del gobierno, sobre todo el gobierno del Estado. Entonces estamos hablando de un quebranto más o menos como de 350 millones de pesos que posteriormente, bueno, hubo un pago parcial, pero que sí esto vino a tener, a ser problemáticas en las empresas en virtud de que muchas son personas morales. Las personas morales desde el momento que expiden una factura ya tienen que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, en los pagos provisionales y en su declaración anual. Entonces estamos hablando que eran adeudos de 3, 4 años que tuvieron que estar financiando el pago de los impuestos y esto pues vino a, pues de alguna manera a desequilibrar la, la, el flujo de efectivo de estas empresas. Entonces sí fue un daño bastante grande el que se tuvo con el sector empresarial, específicamente con Canaco. Desconozco las cifras de Coparmex, pero en cuanto a Coparmex. Coparmex, también y si hubo empresas que prefirieron irse a otros estados como Puebla, Guanajuato, Querétaro, en el cual vieron que aquí no había tantas oportunidades porque el círculo estaba cerrado, porque no dejaban entrar. Entonces, se tuvieron, tuvieron que emigrar, dice, por otros estados, donde sorpresivamente les abrían las puertas, donde sorpresivamente sí podían concursar, ganaban licitaciones y sobre todo no pedían una mordida. ¿Sí? El diezmo. Pues mira, llegó un momento en que ya no era el diezmo. La última cifra que yo llegué a escuchar fue hasta el 30 por ciento. Y desafortunadamente... Perdón, el 30 por ciento para poder que te asignaran una obra o un pedido o algo. Lo que sea. Pero aparte, con la situación que se volvió tan fuerte en los pagos y que desafortunadamente, este, ¿cómo se llama? La gente estaba desesperada. ¿Sí? A mí no me consta lo que nos ojo, pero sí muchos empezó y dijeron que les pedían aparte el diezmo hasta el veinte por ciento para poder pagarle. Entonces, imaginas, si les pedían un treinta, después un veinte, cincuenta por ciento, pues prácticamente era para tronarlos. Ahogarlos totalmente. Exactamente. Muy bien. A ver, nosotros vimos como ciudadanos cómo ustedes fueron apretando al gobierno en cuanto a los pagos, sobre todo al final del sexenio. Llegamos a ver manifestaciones que ahorita las estamos viendo en pantalla, donde tomaron ese FIPLAN, me acuerdo de por ahí, este, algunos empresarios quemaron hasta un coche afuera de las instalaciones. La CENIC. La CENIC, exactamente. Canacintra, no. ¿O Canacintra? Ah, Canacintra. De una medida como ya muy desesperada, ¿no? Este, eso ya pasó. Ya afortunadamente estamos en una dinámica diferente de unos meses para acá. ¿Cuál es su apreciación? Porque ya han caído precisamente algunas de estas personas que causaron quebrantos en las, en las, este, en algunas secretarías. Ya están dos, tres de ellos, ya están en la cárcel. Paulatinamente van cayendo, concretamente ahí en Pacho Viejo. ¿Qué esperan ustedes en relación a todos estos culpables de los quebrantos? Pues, la Secretaría de Empresarial pide un juicio ejemplar, justo, pero que ese juicio ejemplar sea también para que los demás funcionarios vean que sí puede haber justicia, ¿sí? Y que tenga debidamente, este, los, los puntos por puntos para que no haya errores y después decir que a los seis meses ya están en la calle. Entonces, sí necesitamos que sea este un juicio y que, y que sea un ejemplo para los funcionarios, los que ahorita están o los que vienen, ¿sí? para que vean lo que... No se vuelva a repetir esta historia. Exactamente, y lo que vean lo que puede pasarles. Creo que lo importante es la aplicación de la ley. Lo hemos visto en este gobierno, en la actualidad, que ya no hay paros en las calles, ya no hay vías de comunicación que se toman. Entonces, es importante. ¿Por qué no lo hay? Porque ya se aplicó la ley. Entonces, en este caso, el problema de el exgobernador está en un ámbito ya judicial, donde la PGR tiene que integrar adecuadamente todo el expediente para efecto de pasarlo a los jueces y, bueno, por supuesto, que se haga la extradición y sea juzgado aquí en México. Se busca que no solamente llegue al ámbito federal, sino al ámbito estatal también. Entonces, como dice Octavio, que no hay errores en la integración de los expedientes. Se supone que si ya hay denuncias es porque no hubo, de alguna forma, la comprobación de qué se hicieron con los recursos que la federación hizo llegar al Estado. Entonces, no sabemos nosotros, a ciencia cierta, quién es el culpable o quién no lo es. Pero sí pedimos que se llegue a las últimas consecuencias. Y además, aparte que estén detenidos, es importante que sí devuelvan lo que se llevaron y las propiedades sean subastadas para que todo ese dinero ingrese a las arcas de Veracruz y empiecen también a fluir pagos para los empresarios y empiecen a fluir también infraestructura, todo lo que le hace falta a Veracruz. Nosotros vemos un gobernador comprometido. Y quiero decirle que cuando nosotros tuvimos la primera plática, él nos dijo, lo que nosotros vamos a comprar o a construir, se los vamos a pagar. Y eso nos da certidumbre, totalmente. Totalmente. Tocan un punto muy importante y da pie para una pregunta. ¿Consideran que fue determinante la llegada de este gobierno de alternancia para descubrir esta red de corrupción al interior y al exterior también de la entidad veracruzana? Es decir, si hubiera ganado la elección algún otro candidato, todavía hubiera solapado este tipo de vicios y este tipo de corrupción. ¿Fue determinante la llegada del gobierno de alternancia para que esto saliera a flote y finalmente se hiciera justicia? Por supuesto. O sea, fue determinante. Creo que la misma población, la misma gente ya estaba cansado de tanta corrupción, de ver cómo nuestro estado cada día iba para abajo en todos los aspectos, en aspecto de seguridad, en aspecto financiero, en aspecto social. Entonces, creo que fue determinante este cambio que la misma gente hizo que surgiera. Es importante también que nosotros, como empresarios, como población, pongamos nuestro granito de arena. No todo lo tiene que hacer el gobierno, pero creo que ya empezamos y ya nos inconformamos de alguna manera. Ya hay un cambio, como hace rato lo dije, ya hay una legalidad. Actualmente se aplican las leyes como se tienen que aplicar, sin distinción. Entonces, creo que eso nos da una certeza a todos los empresarios para poder invertir adecuadamente y seguir trabajando en paz. Pues se empieza a construir una nueva historia para Veracruz, como por ahí ya se dice, afortunadamente en un estado, como ustedes bien lo nombran, de legalidad, de certeza jurídica y con un compromiso muy claro del gobierno del estado. Pues este es un foro que está abierto para ustedes en el día y en el momento que ustedes lo consideren. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Para la entrevista, pero más adelante esperamos volver a contar con ustedes. ¿Algún agregado final que quieran dirigir a los televidentes, a los radioescuchas? Pues agradecer, como bien dices, este foro para poder expresar lo que el sector empresarial en este momento siente. Sabemos que hay una situación muy, muy difícil para el actual gobierno, pero esperemos y tenemos esa confianza de que vamos a salir adelante juntos con el sector empresarial, la población, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, por supuesto. Y es la confianza que tenemos. Y lo más importante es que sea un gobierno incluyente, que veo que lo estamos viendo. La sociedad se debe sentir incluyente al gobierno, debe participar. Si en un gobierno participa la sociedad civil, el sector empresarial, es un gobierno transparente y creo que todos lo hemos pedido siempre. Legalidad, hay un estado de derecho. Si a nosotros como empresarios tenemos revisiones, nos exigen que demostremos nuestros recursos, ¿por qué no a todos? Entonces, este... Suelo parejo para todos. Efectivamente, suelo parejo para todos. Pues muchísimas gracias, Gerardo Oliveros Cobos, presidente de la Canaco en Jalapa. Y Octavio Jiménez Silva, representante de Coparmex también. Muchísimas gracias por estar esta noche en esta mesa de análisis, hablando de estos temas que todos los empresarios, que como lo dice el señor director, es un foro abierto, están invitados todos los que quieran dar su opinión y hablar al respecto de todo lo que está ocurriendo aquí en la entidad veracruzana. Raúl Martínez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Octavio. Y pues que no se retiren, sigan aquí en este espacio de la entrevista con más noticias. Vamos a un corte promocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!